Buen día, vamos por temas. Por ejemplo, comienzan las paritarias en el nivel provincial y si Tucumán aumentara el 10% del sueldo, son 10.000 millones de pesos que tendría que generar el gobierno provincial. Si vos le decís a un empleado, te vas a aumentar el 10%, te ganas 500.000, 50.000, vas a decir, pero con esto no me alcanza. Ese es el dilema que hay hoy en cuanto a los aumentos de sueldo. Si ayer decían que en la universidad te proponían el 2 o el 3 o el 5% de aumento, es casi muy difícil. El Estado te dice, mirá, esta es una masa de dinero muy grande, pero la salario dice, esto no me alcanza. Este es el debate que hay hoy. Lo mismo pasa con el transporte. Ayer hubo discusiones, se están hasta ahí nomás. Y como que están diciendo de vuelta. Le dijeron a la gente de la energía, muchachos, ya no hay más subsidio, van a tener que aumentar la luz. A la gente del gas, muchachos, no hay más subsidio, vale más caro el gas. Y ahora van por el boleto. Muchachos, no hay más subsidio, van a tener que aumentar el boleto. Estos son los escenarios que se están planteando a nivel nacional. En cuanto a la vida real, porque sí es cierto, estamos todos mirando por la televisión o entretenidos con lo que está pasando en el caso Fernández, Fabiola y las chicas que iban a la presidencia de la Nación, pero está pasando lo otro de este aumento de sueldo que no te alcanza. Y, yendo al tema judicial, ayer debimos conocer varios temas a nivel local. Por ejemplo, una denuncia contra un camarista penal, que ningún juez la tomó. Repito, ocurrió entre el 15 y el 16 de diciembre del año pasado y ningún juez la tomó. El tema de la justicia empezó a entrar en la picota porque, por ejemplo, La Rioja aprobó una constitución que tiene el mandato de un juez 10 años. Me voy a analizar este tema de La Rioja. Lo tengo en línea del doctor Lobo Bulló. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Germán. Buen día a toda la audiencia de América de Tucumán. Bien. Doctor, usted estuvo en La Rioja cuando se juró la nueva constitución. En cuanto a la justicia, ¿cómo quedó? Bueno, la provincia de La Rioja hizo un trabajo muy arduo. La constituyente, para reformar íntegramente la constitución de esa provincia, duró un año, la asamblea. Y realmente el producido es muy destacable. Como usted decía, se ha pasado de una inamovilidad permanente a un sistema de inamovilidad por duración de tiempo, que son 10 años, y el Consejo de la Magistratura de esa provincia, que también es un instituto que fue constitucionalizado, puede validar nuevamente al juez, puede validar o no al juez que cumpla ese plazo de 10 años. Es decir, llega 10 años y el Consejo de la Magistratura dice, ¿puede seguir o no? Exactamente, al noveno año se revuelve el pliego a la legislatura y comienzan una serie de audiencias que lleva a cabo el Consejo de la Magistratura y se evalúa el desempeño de ese magistrado y se le renueva o no el mismo mandato, es decir, otros 10 años. ¿Y qué pasa con los jueces que tenían inamovilidad hasta ahora? Continúan con la normativa que todo el régimen judicial y la constituyente es para adelante, es decir, las normas son irretroactivas y quien viene ejerciendo la magistratura se rige por el anterior sistema, es para los nuevos magistrados. Correcto, entonces los jueces que están ahora van a seguir hasta que se jubilen. Los nuevos que jubilen a partir de ahora son por 10 años. Sí, sí, se estableció, como hablábamos la vez pasada, del antecedente de la provincia de Chubut, un mandato por tiempo. Bien. ¿Usted se lo ve viable en Tucumán? Absolutamente. Creo que el capítulo del Poder Judicial puede ser modificado con esta pauta y con otras que tienen que ver con justamente constitucionalizar o darle institucionalidad constituyente al Consejo de la Magistratura. Doctor, en cuanto al sistema electoral, ¿cómo es la Rioja? ¿Cómo quedó la Rioja? El sistema electoral riojano tiene una elección de gobernador y vice, se ha implementado el derecho a la paridad, allí no es solo cupo, cupo femenino, sino que existe el derecho a la paridad de género, entonces la fórmula, ya desde las fórmulas gubernamentales deben ser de igualdad, y actualmente la provincia de La Rioja tiene en ejercicio en la vicegobernación a una mujer. Todos los cargos electivos en la legislatura se componen de una cámara de diputados con diversas funciones y se establece también un sistema municipal con plena autonomía, incluso pueden llamar a estatuyente, cuestión que la tiene la constitución de Tucumán, no se olvide que en 2006 se le dio, el constituyente tucumano dio autonomía a los municipios, pero nunca se cumplió, es decir, siguen regidos por la ley orgánica de municipalidades y está pendiente, hace muchos años, incluso está morosa la legislatura de Tucumán en establecer esta pauta de autonomía municipal. ¿Los mandatos por cuántos años son? Los mandatos son por cuatro años y existe la posibilidad de una reelección. ¿Una sola? Una sola, sí. Doctor, para terminar, ¿usted cree que esto es un avance en el constitucionalismo o está parado? El constitucionalismo argentino tiene varias escuelas y creo que La Rioja ha dado ejemplo de retomando el constitucionalismo social, de que es posible dar pautas objetivas, y ha modernizado la institución gubernamental de esa provincia. Doctor Lobo Gullón, le agradezco mucho la gentileza que ha tenido para este diálogo. Muchísimas gracias, doctor. Buen día. Gracias a usted. Doctor Lobo Gullón, le agradezco mucho la gentileza que ha tenido para este diálogo. Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias a usted.